El primo Chemari, mi primo Pablo, que por cierto aprovecho para decir que también es músico, es de una banda extraordinaria que se llama Some Music Band. Realmente y bien promocionada en redes sociales. Esta canción que vamos a tocar a continuación no es muy conocida, llevábamos muchos años sin interpretarla en directo y la hemos recuperado para estos conciertos que estamos haciendo post-pandémicos porque es una canción que pensamos que es bastante bonita. Está un poco inspirada, se supone que en nuestros viajes eternos desde Madrid o donde sea, hacia Andalucía, pero realmente la imagen que más se me viene a mí, a la mente, es directamente, vamos a hablar explícitamente, la de los moros cuando viajan a Marruecos, ¿vale? O sea, todas aquellas furgonetas que van petadas de cosas y que se paran en todas las gasolineras, en todos los sitios y dice, adiós, mire, ya van todos los caminos de Algeciras, ¿no? Y esta canción está inspirada, digamos, un poco en esa ruta. Y es una canción que, como creo que todas las canciones bonitas, las letras, habla de muchas cosas a la vez. No habla exactamente del problema de la migración, no habla exactamente del amor, pero sí que habla un poco de esa situación de las desigualdades y cómo sería a lo mejor tu vida si en vez de nacer aquí hubieses nacido allá. Sin cuestionar, sin decir nada, solo exponiendo. Lo que queda de la bolsema. ¡Chemari! Nanda está apuntando antes de llamarte, ¿eh? Le dejo tu teléfono. Luego te cuento lo que para qué era, pero al final como es tan tímido, ya sabes cómo es. Pero luego te lo cuento, ¿vale? Dice así. La vida es corta, pero puede ser león, si andas por ahí malgastando lo que queda hacer el amor. Me sueldo apostarlo todo, mirando al mismo color, Prefiero cambiar el brazo y olvidar a quien ganó. Siempre habrá algún agujero Donde poderse esconder. Luego cuando calle el trueno Habrá otra cosa que hacer. Cantemos juntos, compañeros, dice. Los días de carretera siempre volviendo al sur. Qué grande la pena cuando allí me esperan. Los días de carretera siempre volviendo al sur. Qué grande la pena cuando allí me esperan. La vida es corta, la vida es corta, pero puede ser peor. Si andas por ahí malgastando lo que queda del amor. Lo que queda del amor. No tenemos nada oscuro. No, 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 no. Ni somos tan mala gente. No, 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 no. Pero veces sin un duro, las cosas son diferentes. Siempre habrá algún agujero. Siempre habrá, siempre habrá. Donde poderse esconder. No, 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 no. ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡No!